Te invito a que te quedes a ver un video de ropa en Miscalco Que tal amigos me da mucho gusto que estén aquí acompañándome Mi nombre es Kareli y como puedes ver esta vez te traigo un video de ropa en un local que está en Miscalco Aquí vemos que está la entrada, ahí se ve la entrada y bien cerquita aquí de la entrada en el local número 2 Es donde se encuentra esta tienda que está basada para puras damas Esta tienda se llama Isabela y está ubicada en Miscalco dentro de la Plaza de Plata La dirección es calle Rodríguez Puebla número 21 local 2 Esto te lo voy a dejar también en la caja de descripción para que tú puedas checarte la dirección Y no te me vayas a perder Está muy cerca de la avenida Venezuela Ahí mismo República de Venezuela Entonces pues a la vueltecita de Venezuela ahí vas a encontrar la plaza Y pues bueno te traigo un recorrido donde todo está a precio de mayoreo Desde que compres desde una pieza Si haces una compra a partir de $3,000 pesos te van a hacer un descuento Eso te conviene si tú tienes un negocio, vendes ropita y todo esto Pues bueno o estás empezando un negocio pues a partir de $3,000 pesos te van a hacer un descuento También en la tienda si tú quieres ir a comprar se aceptan pagos con tarjeta Eso es muy bueno Si hay efectivo y tarjeta débito o crédito También esta tienda te hace envíos a toda la República Tú puedes contactarlos a ellos y te hacen el envío Tú eliges por qué paquetería quieres Por ferex o de maestro ya blanca, DHL A donde tú quieras te hacen tu envío También su tienda pues obviamente está basada por ropa para dama Y las tallas que creen todo es unitalla Pero no creas que la ropa viene demasiado pequeñita Si vi algunas prendas que podría decir que son como para talla 30-32 Pero si vi unas prendas muy amplias que podría llegar a la talla como 36 Si vi prendas que si dan porque la textura de las telas te lo permiten Estiran, hay telas que si tienen como spandex o licra Y si te permiten este pues que te queden estas prendas Tienen precios desde 50 pesos a lo máximo que son 210 pesos Y toda la ropa es nacional Eso es bueno que impulsemos las marcas mexicanas a los emprendedores mexicanos Que nos apoyemos entre nosotros Eso me parece súper mega excelente Algo que también sé que me podrían preguntar Si hay probadores y no hay probador Por lo mismo que porque todo viene en unitalla Pues ya Nosotros debemos de conocer nuestro cuerpo Pues bueno Yo veo que máximo Las telitas dan como a la talla 36 Bueno También esta tienda abre de lunes a sábado De 10 a 6 de la tarde Los domingos no abren No sé si no habrá solamente local o no O sea general en la plaza No lo sé Pero esta tienda de lunes a sábado Abre de 10 a 6 de la tarde No hay cambios ni devoluciones Al menos que tu prenda tenga algún defecto Ahí sí Te lo van a cambiar Por eso revisa bien tu mercancía Cuando la adquieras O si es por un envío Lo checas Y pues bueno De eso no va a haber problema Porque así te van a hacer tu cambio en tu prenda También los que son los días Lunes y miércoles Llega mercancía nueva Para que si andas por ahí buscando Y todo eso Desde ese día que llega Pues desde ese día ya la tienen a la venta Eso no hay problema Y que creen Que también siempre hay ofertas De prendas Desde 50, 70 y 100 pesos Eso me parece súper padre Por el recorrido que yo estuve dando Ahí en la tienda Y viendo la ropa Pues bueno Aquí vas a encontrar variedad de prendas Como los que son los maxi vestidos Estos que están ahorita de moda Que son súper largos Hay maxi vestidos Hay bodys Hay jumpsuit Blusas Vestidos Maxi blusones Blusones Faldas Palapsos Top Bueno aquí vas a encontrar De eso Y alguna que otro pantaloncito Si vas a encontrar Prentas que yo haya visto Que no estiren Pues si fueron unas blusitas Por ahí que están Que digo Bueno esas Si no te quedan No te van a estirar Y pues no te van a quedar Para Por más que quieras Porque pues la tela No se va a prestar En Estirar Fueron muy poquititas Prentas Las que son así Porque la mayoría Si la tela La tela estira Las telas que vi que manejan Es como el Gipure La gaza Encaje Brush Panty crepe Estas telitas Si estiran Ligra Rayón Y el satín Corrugado Son los que vi que Que tenían por ahí También pueden ver Aquí las telas Los estampados Que son de los estampados Que se están usando Ahorita que están de moda Estos son Ahorita la tendencia Lo floreado Las rayas Los colores vivos Estos tonos Azul marino Rosa Este Mostaza Veo que son colores Que ahorita también Están como mucho En tendencia Manejan la ropa Que está en temporada Este maxi Maxi vestido Ese es un maxi blusón Estos este Estiran Esta perfectamente Le queda a una chica De talla 34 36 Porque yo la estuve viendo Y yo me conozco Mi cuerpo Y vi prendas Que podrían quedarme Ustedes ya les había mostrado Que pues yo Yo uso tallas extra ¿No? Yo uso talla extra grande También por mi estatura Y también por mi cuerpo Yo soy talla extra grande Y pues si da Una talla 36 De las prendas Que tenga yo Imágenes Este De como se ven puestos Pues se las voy a dejar Aquí insertadas En la pantalla Si no Pues ustedes Este Pueden ver Aquí Me traté de acercar Lo más que se pueda La prenda Para que ustedes Pudieran apreciarla También este Les estoy enseñando Como en que colores Lo tienen Lo manejan Aquí me encantó Bastante Lo que es esta blusita Se ve bien padre De esta parece Que está en este En este tono Ah bueno Si Y estas que están Acá en estos Estampados Esta me gustó Mucho Y la negra Yo creo que Si me voy a regresar Por ella Porque de verdad Que si Si me queda A mi me gustaría Más sin el cinturón Ya que tu si estás Este Muy delgadita Y la cintura Bastante bien Con el cinturón Que lleva De verdad Aquí la cámara No le aprecia mucho Pero si A esta yo creo Que hasta un 38 Si te anda quedando Si era talla 38 Te quedaría muy bien Pero aunque seas Una talla 30 Con el cinturón Mira Te acinturaría Muy bien La verdad Se te vería Muy bonita La prenda Y aquí está El otro estampado Que vi Este me gusta mucho Y a ti Te gustaría Hacer algún pedido Con Con ellas Lore Es la dueña De la tienda Si te gustaría Hacer un pedido Con ellas Pues aquí En la caja De descripción Te voy a dejar Un número De whatsapp Para que ellas Te puedan agregar A su grupo Tienen un grupo Donde ahí suben Las nuevas prendas Que le llegan Las que tienen En existencia Y bueno Pues tu ya vas Viendo que prendas Tienen Y tu ya puedes Hacer con ellas Directamente Tu pedido O simplemente Para ver Que prendas Tienen ahorita En existencia Y pues Que corras Por la tuya Porque pues Depende también La temporada ¿No? Invierno Verano Otoño Este Llevan y manejan Sus prendas Ya sea Para el frío Para el calor Calientitas Este Como tipos Si van a tener Si van a tener Gran variedad De prendas Y pues también Los precios Están muy económicos No me van a decir Que no Este Aquí hay para Todos los bolsillos Y bueno Y bueno Pues ya Ya los dejo Que sigan Viendo El recorrido De esta tienda Mostrándoles Las prendas Para que ustedes Vean Que modelos Tienen Los colores Que manejan O las telas Las texturas Y pues ya Aquí Te dejo Que las sigas Viendo Espero Que te suscribas Que te quedes En este canal Que visitas La tienda Son muy amables Las chicas Que están ahí Son muy amables Te van a atender Con mucho gusto Y pues bueno Yo ya me despido De ustedes No te olvides Mi nombre es Kareli Déjame tu suscripción Déjame tu like Y ya hablé mucho Y ya Es hora de despedirme Mi nombre es Kareli Y nos vemos En la siguiente video Bye Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.